Miren familia, hoy preparé esta ensalada con pollito asado y un arrocito blanco. Y la ensalada tiene lechuga, rábanos, tiene mango, el mango está como muy escondido, o que yo no saqué manguito, bueno, por aquí, miren familia, tiene mango, rábano, tiene pimiento en polvo y tiene pimienta. Esta es nuestra comida para hoy, provechito familia. Bueno muchachas, vamos a prepararnos el café para partir la mona. Hola familia, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Aquí ya hoy lunes, primero de abril, gracias a Dios por este día muchachas, muchachos, espero que ustedes hoy tengan un maravilloso día. Y pues yo aquí ya estoy comiendo con mi hijo, mi hija no come con nosotros hoy, porque pues salió por ahí a hacer el vermú, vendrá más tarde. Y pues eso familia, ya estamos aquí y quiero también contarles pues que hoy es un día festivo aquí en Cataluña, hoy se celebra el día de la mona. Y nosotros como ya estamos aquí y ya llevamos tanto tiempo, pues ya también celebramos ese día. También hemos comprado nuestra mona, o sea que bienvenidos al cafecito con la mona. Bendiciones familia. Miren familia, qué delicia de mona, qué delicia de mona muchachas. Miren familia, qué delicia de mona, qué delicia de mona, qué delicia de mona. Miren familia, qué delicia de mona, qué delicia de mona. Deliciosa muchachas. Familia, muy buenos días, cómo amanecen, cómo están. Aquí ya gracias a Dios terminando la semana porque ya hoy es jueves. Entonces familia, voy a aprovechar la escalera para abarcar las cortinas y lavarlas. O sea muchachas, que ustedes me van a acompañar. ¡Gracias! 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 Bueno familia, miren. Son cinco cortinas, ya las bajé. Ahora las voy a, lo que es esta parte de aquí arriba de las cortinas, las pongo en una funda y amarro así. Para poder que en la lavadora no se dañen estas argollas ni las argollas dañen la lavadora. Y entonces voy a poner de a dos cortinas a lavar. Y ya después, mientras las cortinas se están lavando, lo que voy a hacer, mientras las cortinas muchachas se están lavando, lo que voy a hacer es ir limpiando los marcos, las persianas y todo aquí de las ventanas. Que quede bien limpiecito todo. Y así ya aprovechamos estos días de que va entrando la primavera y me va a quedar todo bien limpiecito muchachas. Miren, estas son las bolsitas que a mí me gusta guardar para lavar así cositas delicadas. Miren muchachas, son como unas funditas. Esta es otra fundita y esta es otra. Miren, entonces yo lo que hago, ay miren lo que estoy comiendo tan rico. Miren muchachas, como unas hojuelitas de maíz con queso, esto tostadito buenísimo. Entonces ahora yo cojo esto así y la meto dentro de la bolsa. Miren muchachas, puse las cortinas, las tres que la vi, miren aquí hay una, una, dos y tres. Las puse aquí en el tenderete para poder que no se me arruguen, porque las iba a colgar yo misma ya en esa ventana, pero que pasa que así mojadas pesan muchísimo. Ellas así mojadas pesan mucho, entonces mejor las dejé aquí. Mientras llega mi hija para que me ayude. Bueno muchachas, miren pues como nos ha quedado el trabajo de bonito. Súper blanquitas las cortinas. No las planché, eso sí, porque plancha no, pero por eso cuando las lavé, las puse en el tenderete para que no se arrugaran. Quedaron bien, bien bonitas las cortinitas. Y pues tan arrugadas no quedaron, ya ellas poco a poco ahí se les irá quitando una que otra arruguita que les quedó ahí. Hola familia, buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Yo aquí hoy les saludo desde la parada del autobús, porque hoy vine a limpiarle el piso a mis amiguitos, hoy viernes, porque recinta, que mañana no voy a poner. Mañana si Dios quiere, si todo va bien, haz un viajecito a Barcelona. Aquí llevo todo lo para preparar la comida hoy. Compré codillo. Y por aquí llevo lentejas. Bueno, ya les mostraré en casitas y Dios. Nos vemos ahora. Bueno familia, pues aquí voy. Vamos a preparar el almuerzo. Ya me bajé del autobús. Ahora vamos a preparar el almuerzo, no la comida. Almuerzo se dice allá, en Colombia. En Colombia se le dice almuerzo. A la comida del mediodía. Aquí es comida. Miren muchachas, voy bien cargada. Pero vengo feliz. Me pagaron. Trabajé dos horitas, veinte euros me dieron. Y la compra fue veintiún euros que han cobrado policía. O sea, me voy a cruzar aquí. O sea, familia, que estoy muy contenta porque entré a mi trabajo, a mi trabajo fijo, entré a las siete y media de la mañana. Estuve hasta las diez de la mañana. Y luego me pasé donde mis amiguitos a limpiarles el piso. Que ya les conté allá en la parada del autobús. Y no que no. Seguí contándoles porque ya había bastante gente en la parada y entonces se veían. Y pues no me gusta porque yo no incomoda a la gente con la cámara. Entonces, hoy viernes les limpie el piso. Yo siempre vengo a limpiarles el piso a ellos el día sábado. Pero les dije que mis hijos me habían invitado a pasar un buen rato en Barcelona. Entonces, que por eso no podía limpiarles el piso el sábado. Mañana sábado, si Dios quiere, nos vamos a Barcelona. Y lo que yo pueda y si se puede, grabaré un poco. Porque de vez en cuando nos gusta ir y cambiar de ambiente. Bueno, ya llego aquí a mi piso. A ver, niña. Miren, familia. Miren quién me espera aquí. Una muchachita preciosa. ¡Ay, qué cosita más hermosa! Miren, miren qué mimos. Yo pongo aquí las bolsitas. ¿Quién es la niña más hermosa? ¿Quién? Dile, hola, muchachas. Buenos días. Miren qué cosa más hermosa. ¡Ay, no, 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 no! Vengan pues, denle un cariñito aquí. ¡Ay, miren eso! ¿Qué le pasa a la niña? ¡Ay, no! Vamos a poner esta compra encima de esta silla, muchachas. Porque como la puse en el... Cuando venía en el autobús, puse las bolsas en el suelo. Entonces no la voy a poner aquí encima de la... De la mesa. Bueno, muchachas, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar este horno a 180, dice. Me voy a lavar las manos para sacar el codillo y ponerlo en la bandeja para de ahí meterlo a loco. Y me he quitado la americana, muchachas. Ahora me la quito. Primero voy a hacer esto porque es lo que se me carga más. Dice ahí en las instrucciones del paquete donde viene el codillo, que hay que poner por 10 minutos a 180 grados de temperatura el horno. Y luego ya ponemos el codillo en el horno por unos 15 minutos. Esto es lo que más me ocurre. Porque las lentejas ya vienen envasadas, precocidas y me sigo hacerle ese horno. El sofrito y ya. Voy a ponerle a esto papel. Papelito. De horno. Y así esto no se me quise. Y para comer este codillo también traje una salsa muy buena, muchachos. Una salsa de, dice que es de pasas, uvas pasas. Miren, muchachos, está de buen tamaño este codillo. Ya les voy a mostrar que compra fue lo que hice. Vamos a poner este aquí. Bueno, ahí yo creo que me ven bien, muchachos. Miren. Traje dos de estas lentejas. Que no es sino ya prepararle el sofrito que le vaya a hacer y ya no me quedan listitas. También traje este jamoncito. A ver. Y aquí traje una lechuga. Traje panceta, muchachos. Miren. Porque siento unas ganas de comer panceta con patacona. Entonces, a ver, si para el domingo la preparo. Traje unos huevos de codorniz. Que ya vienen aquí. Ya vienen pelados también. Para hacer una ensaladita. Y esta es la salsa que traje para la carne, para el codillo. Miren. Esta salsa. Dice que es de uvas pasas. Traje esta salsa. También traje salsa asturiana César para las ensaladas. Miren. Traje uvas pasas. Traje los caramelitos de miel. Los caramelitos de miel que van muy bien para la garganta. Y me traje bien en dos, cuatro, seis, ocho trocitos de morcilla. Miren. Morcilla de arroz. Esa fue la conga que hice, muchachas. Y el precio. Veinte euros con cincuenta y siete. Eso fue el precio de todo esto. Porque, claro, el codillo vale seis euros con cuarenta y cuatro céntimos. Me gané veinte euros donde mis amiguitos. Entonces, ahí están los veinte euros, miren. Y la bolsita para la arena de mi gatita. Esta bolsita va muy bien para la arena sucia de la gatita. Y pues ya ahora voy a empezar esa cocina, muchachas. Bueno, tampoco tengo que cocinar. Porque tengo este picado que tengo de... Esa sazón que licué. No es si no ponerla a freír. Y de ahí pongo las lentejas. Eso sí, voy a hacer los dos. Los dos botecitos de lentejas los voy a preparar. Porque hoy siento ganas de comerme un buen plato de lentejas, muchachas. Entonces, ahí les cuento. Y arroz no voy a preparar porque me parece que tengo arroz en la nevera. Voy a mirar. A ver si es verdad que hay que preparar o no. Aquí tengo este tape. Creo que sí hay que preparar porque tengo un poquito de arroz, miren, muchachas. Entonces, sí voy a poner a hacer un arroz en un momentito. Saben que... Ay, están ganas. He tenido ganas en estos días de comprarme una olla arrozera. Porque como ustedes bien saben, yo solo tengo aquí dos hornillas para usar en el fogón. Es como que necesito algo más. Entonces, yo creo que con la olla arrozera, familia, me ayudaría yo muchísimo. Vamos a preparar el arroz. Puse aquí el espimidor de naranja. Aunque yo hace mucho, mucho, mucho tiempo no hago zumo de naranja. Ahí les cuento. Vamos a preparar el arroz. Yo creo que ya las tengo borrachas aquí con este volteo. ¿Qué hice yo el arroz? Porque hay que lavarlo. Voy a hacer solo esta medida, miren, este vasito de arroz. Porque con que mañana no vamos a comer aquí. Mañana comeremos por allá en Barcelona. A ver, ¿dónde será que vamos a comer, muchachas? A mí me encanta cuando mis hijos me dicen, mamá, aquí vamos a salir a tal lugar. Es como si... Como yo de pequeña, cuando muy niña, pues casi nunca hubieron salidas ni nada de eso. No, no, no. Yo... Yo no tengo esos recuerdos de uno salir y pasear y conocernos. Ahora, de hace unos... A ver, a partir del año 19 para acá, es que me doy esos gusticos, familia. Porque toda mi vida no ha sido sino trabajar, 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 trabajar. Y, claro, me quedaba el día domingo, pero también donde trabajaba me decían, mujer, ¿será que tú puedes trabajar el día domingo? Mire que vamos a ir al chalé, vamos a ir a la finca, que esto y que lo otro. Y yo por ganar un dinerito extra de más, pues yo decía que sí. Entonces, miren que siempre era trabajar y trabajar, pero a partir del año 19 para acá, toda oportunidad que yo tenga económicamente y que mis hijos me acompañen, porque es que sola también me da mucho miedo salir, ¿por qué? Porque me da miedo, muchachas, no sé por qué. Vamos a dejarlo... Dice que 10 minutos, pues yo lo voy a dejar 15 minutos. Esta va a ser la salsa para las lentejas, muchachas. Y por aquí ya está el arroz hirviendo, mija. Vamos a prepararnos una deliciosa comida, muchachas y ustedes, muchachos. Vamos a comer lentejas, arroz y codillo con salsita de... de uvas pasas. Y yo aquí ahora, muchachas, me quiero preparar un cafecito. Un cafecito. Vamos a conectar aquí. No veo. Vea, esta mañana mi hija preparó y lo dejo aquí. Entonces vamos a tirar este de aquí. Y vamos a... Y vamos a... Dejalo que caliente. Bueno, miren, le he puesto un bote de lentejas y medio, uno y medio. Y me ha quedado este medio aquí, miren, lo he puesto en este tupper para preparar cualquier ensaladita con lechuga y quizás también con los huevitos de codorniz que compré. A ver si la preparamos para el domingo. Y tenía un caldito aquí, miren, muchachas, un caldito de carne y fue el que le agregué aquí a las lentejas, miren. Ya está para hervir. Miren. Voy a dejarla que hirva un poco para que coja un poco de espesor. Miren. Y por aquí ya tenemos el arrocito y por aquí ya tenemos el cafecito que nos vamos a preparar, muchachas. Un cafecito para coger un poco de fuerza porque ya he perdido en la mañana con todo lo que he hecho. Y hoy me desayuné un agua de manzanilla con una magdalenita. Eso... Ay, ya está. Eso fue lo que les recibí allá donde mis amiguitos cuando fui a limpiar el piso. Eso fue lo que les recibí. Vamos a tomarnos este cafecito aquí sentaditas. Uy, qué cansada estoy. Muy cansada, muchachas. Mucho trabajo. Miren, muchachas, así ha quedado el escodillo. Se dora muy bonito. Y aquí tengo la salsita para ponerle. Vamos a emplatarlo a ver qué tal. Esto está muy caliente. Está muy, muy caliente, muchachas. A ver si me va bien con esto. Vamos a ver si me va bien con esto. Vamos a ver si me va bien con esto. Vamos a ver si me va bien con esto. Vamos a ver si me va bien con esto. Vamos a ver si me va bien con esto. Vamos a ver si me va bien con esto.